Buenos días Santiago, que no dormiste de noche Tarde, que barbaridad ¿Va a venir a tu como lo llevas? Más o menos Santi Castro es capaz de compaginar telas, cristales y adornos Con declaraciones de la renta y la informática Su trabajo como funcionario de la agencia tributaria No le impide ser uno de los grandes diseñadores del carnaval Otra cosa, no creo que tengo unos compañeros maravillosos Porque además me tapan mucho Ellos saben que me dedico a esto Y me tapan mucho, me tienen como muy mimado Pero es una mezcla un poco rara Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra Que camine Que camine ligero Que camine, por lo menos que camine Bueno Pues nada, hasta mañana Yo de cáncer, no trabajes mucho, Santi No, sí, muerme un poquito, mi niño ¿Y una gana? Si necesita personal para que te ayude y no sabe, cuenta con nosotros Vale Hasta mañana El conseguir una reina La publicidad que consigue para la casa comercial es bastante importante Sale a nivel nacional, salen todas las prensas, salen todas las cadenas de televisión Entonces lo que hayan invertido lo compensan, lo compensan bastante Y si en el caso, por ejemplo, era el año pasado Sigue oyéndose Porque cuando empieza el siguiente carnaval Vuelve a salir toda la publicidad de la reina anterior De quien representaba De cómo se llamaba El centro que era Entonces, hombre, es una publicidad Compartida en dos años Que es bastante amortizada Bueno, estamos en la calle de San José Que junto con la paralela que es Castillo Son las calles más importantes En cuanto a comercio se refiere De la ciudad, de la capital de Santa Cruz de Tenerife Aquí en estas calles podemos encontrar los negocios Pues de todo tipo de productos De consumo y demás Incluso muchos para el tema de los que nos dedicamos al carnaval Típico que se te dan un poco las manualidades Y hacer cosas, de figuras Pero nunca me había metido en temas de carnaval Simplemente porque empecé y pues salí A raíz de estar en un grupo Normalmente cada vez que todas las personas que entran en grupo Siempre tienes que hacer algo para el grupo Y si no eres más amañado para poner piedras Eres para ayudar a la soldadura Eres para ayudar a hacer la estructura Siempre haces algo Desde el típico que te va a comprar los bocadillos Para poder pasar un rato Hasta el que está allí simplemente hablando Que es tan importante como que No te dejas dormir por lo menos Hola, ¿qué tal? Hola 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 Hombre, afortunadamente Yo me he topezado con chicas que No son rivales Ellas no se consideran rivales entre ellas De hecho van Están yendo juntas A lo que cuando tienen algún tipo de acto Van a la misma peluquería Al mismo maquillador Quedan para ir juntas Es decir No me voy yo primero y tú después Al contrario Quedan para ir juntas Quedan para venir juntas aquí Más que nada son como amigas Han entendido de alguna No hace falta explicarles mucho Ellas como que entienden que Son amigas Vienen a un trabajo Van a hacer un trabajo en un escenario Y después Hay un jurado que es el que va a decidir Eso es lo bueno Y además No ha habido que inculcárselo Ellas directamente lo han asumido Pues en estos días así Tanto enredo y esas cosas Cuando tengo un huequito Pues intento escaparme aquí Al Teide Pues a relajarme A pasear Por Pues por diferentes lugares De aquí del Teide Y respirar un poco de aire fresco Y yo estoy mentalizada Bueno a todo Bueno más a no quedar nada Que a ganar Bueno pues si no gano Pues no pasa nada Intentar disfrutar Lo máximo del carnaval Que seguramente la reina A lo mejor no puede Guasemara Díaz Es modelo Tras pasar un casting Fue elegida para representar A unos grandes almacenes Participar en la elección A reina del carnaval Le brinda la posibilidad De ser conocida Y triunfar en su profesión Beatriz Martín Fue elegida en la empresa Donde trabaja Para ser candidata A reina del carnaval Su ilusión Era poder ver Una gala de elección De la reina en directo Este año Cumple su sueño Participando en el acto Más importante Del carnaval Tengo ganas de llegar Y vivir ese día Saber lo que se siente Seguramente al salir allí A saber si lo puedo hacer bien O sea si voy a defender Sacar el traje y demás Y tengo ganas de verme en él Ya Tengo un montón Un montón de ganas De verme en él Todavía no lo he visto Totalmente acabado Y la verdad que tiene Que ser alucinante Y por otro lado pues También tengo como Un poquito de eso De que acabe todo No sé Yo creo que cuando ya Vuelva a la normalidad El día a día Tener que ir a trabajar Y todo Y decir Digo Dios mío Pero yo esto que es Otra vez Y yo hay momentos En los que Otros años Me he quedado así Como un poco mirando Al alrededor Y la gente Y la verdad que es digno Es digno de admirar Yo creo que por eso La gente que viene de fuera No sé Les ve como unas caras De sorpresa Como que Yo creo que Tienes que verlo Y vivirlo Para poderlo Para poderlo entender ¿Sabes? De por qué Sobre todo los chicharreros Nos encantan tanto Los carnavales Por favor Por favor No manchufa eso No se pudo poner Ya voy yo Aquí hay un pein Me queda bien Me queda bien Vamos Fuera todos ¿Te gusta como que lo al final? Sí Candidato número 5 Basimara Díaz-Luis Representa el centro Comunitario de Santa Cruz Santa Cruz Diseñado por Santo Castro Y su patrición Cedicula Sutil Todas las candidatas Me parecen fabulosas Y sobre todo El trabajo de los diseñadores Pero creo que no debo decir nada Hasta el final Buenas noches Santa Cruz Esta noche además de estar aquí Para elegir a la reina De nuestro carnaval Estamos también para rendir Homenaje a Celia Cruz Que fue durante muchos años La mejor embajadora Que ha podido tener Nuestro carnaval Pa' ti mi alma es seria Mi ángel La rumba Me está llamando Vamos Venga 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 Vamos Muy bien Venga ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Tercera dama de honor, Carlota Hernández Delgado, Fantasía Ritual en representación del periódico El Maul, un diseño de Saliarca Creativos. Primera dama de honor, Coasimara Díaz Luis. Representando del Centro Comercial Santa Cruz Carrefour, Fantasía de Sandy Castro. Contenta por mis compañeras que han quedado primera y segunda dama de honor. Y nada, siempre no se puede salir, ¿qué vamos a hacer? Lo importante era participar, a mí me hacía muchísima ilusión, era una de las cosas que a mí me hacía ilusión en mi vida, la he cumplido, me he subido ahí, lo he disfrutado y nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!